Cumbia, 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 cumbia Olamia Oye Master record Master rap D.V. Corset, cumbia Mira, mira pueblo, aquel crucificaron a la muerte venció Él es el rey de Reyes y no digas que no Al tercer día de muerto de la tumba salió Mira, mira pueblo, aquel crucificaron a la muerte Gracias al señor por darme este don Yo por eso echo por sacar buena canción Gracias a él soy lo que soy Por eso antes de salir a la calle Yo le pido al señor que me venga a cuidar Que me libre de esos malos pensamientos que se venga a dañar Gracias a mi padre, hey Oye, para mi gente Mira, mira pueblo, aquel crucificado Aquel crucificaron a la muerte venció Él es el rey de Reyes y no digas que no Al tercer día de muerto de la tumba salió Mira, mira pueblo, aquel crucificaron a la muerte venció Él es el rey de Reyes y no digas que no Al tercer día de muerto de la tumba Jesucristo es el camino, la verdad y la vida Tendrá vida eterna todo aquel que le siga Padre, tú eres mi fortaleza Jesucristo me ha llamado porque él es mi defensa Hoy en día hay mucha alma perdida Pero el señor me ha llamado para dar mensaje de vida A nada temeré, a nada temeré Él es el camino y yo ando en él A nada temeré, a nada temeré Él es el camino y yo ando en él Oye señor, gracias por darme este don Pa' que lo goce la gente allá en Colombia Gracias por cuidarme Y también en mi tierra linda, tu maconariño Vamos por la gloria Mira, mira pueblo, aquel crucificaron a la muerte venció Él es el rey de Reyes y no digas que no Al tercer día de muerto de la tumba salió Mira, mira pueblo, aquel crucificaron a la muerte venció Él es el rey de Reyes y no digas que no Al tercer día de muerto de la tumba Todo el día le pido al señor sabiduría Si me descarío él me guía El señor es mi pastor y nada me faltará El delicado pasto me hará descansar Bueno, oye, gracias al señor Porque él siempre nos da el don Para sacar buenas canciones Gracias a mis padres Oye, y gracias a mi gente Ajá, oye Estos son Master D.V. Corsa Ajá Desde Ecuador Rasta Records D.V. Corsa 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 D.V. Corsa